Hola dudes, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo les mando todo mi amor, no se preocupen Hoy vamos a estar utilizando este nuevo subfusil ¡NUEVO WEY! ¡ACABA DE SALIR! ¡HOY! Que se llama Rendición Extraordinaria Este nos lo dan con el pase de temporada y haciendo las misioncitas esas que te dice Zavala Que son como mini asaltos, ¿verdad que sí? Este tiene Cargador Mortal Multiple Recargar otorga mayor daño con base en el número de bajas rápidas logradas previamente Y también tiene momentos en, al causar daño con esta arma, su estabilidad aumentará Entonces, mientras más daño hagamos, más estable va a ser Y creo que un subfusil necesita tener mucha estabilidad No creo que sea un God Roll, porque todavía le faltan estas ventajas Me gustaría que tuviera munición de gran calibre Debería ser muy molesto Aunque también munición perfeccionada ayudaría, ¿no? Y esto, mientras más estabilidad te dé, mejor Entonces, calibre superior como que no Fíjense que velocidad de recarga está chido para cargador mortal múltiple Tienen toda la razón Entonces, vamos a ver Vamos a hacer la obra maestra, güey A ver si... Es que no quiero hacer la obra maestra porque... Después voy a gastar... Tengo bien poquitos materiales, güey Mira, solo 1260 También vamos a estar utilizando el Stasis, perros Pero vamos a utilizar el nuevo aspecto Que se llama... Rugido de la Tormenta Mientras te desactivas, activa tu habilidad cuerpo a cuerpo cargada Para lanzar una ráfaga de energía de Stasis Que congela los objetivos y crea cristales de Stasis Mmm... Eso se escucha bonito, ¿verdad? También tenemos, pues, los 100 de fuerza que se necesitan tener Para tener nuestro molde cada rato Pero también voy a utilizar esto que se llama Caminantes de Dunas Esta cosa, dudes Creo que funciona cuando haces cuerpo a cuerpo Pero no sé si funcione también con... Con Stasis Entonces va a ser interesante, ¿verdad que sí? ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Oh, estoy muy contento! ¡Estoy muy contento! Hace mucho que yo juego con el Titan No he subido videos con el Titan Y es porque... He jugado con el PC Titan ¡Y! ¡Oh! Se me olvidó que... Se me olvidó que me deslizaba bien lejos ¿Qué onda? Yo digo que aquí, mira ¡Andale! Quería ver cómo funcionaba eso ¡Qué onda! ¡Muy bien! Mira, ahora... Quería ver cómo funcionaba Es igual que el cazador Nada más que pues te mueves bien lento, güey Con esto va Muy bien Mira, igual y... Aquí salen por aquí ¿Dónde estás? Muy bien Todo lo que está... ¡Cuidado, papús! Mira, está allá Es que aquí quiero aventar una granja ¡Hola, cutie pie! ¡No! ¡Estoy arriba! ¡Uhú! Yo creo que voy a usar Stasis Mira aquí Es que están ahí arriba, güey ¡Oh! ¡No va! Gracias, güey ¡Hola, Game Boy! ¡Oh, no ven! ¡Chankos, malditos buenos! Y likey Y likey a lot A ver, ahora En... Vamos a tratar de ir Porque... ¡Oh, es que me hizo mucho, güey! ¡Qué onda! No me he fijado Si funciona bien eso De los conductores lineales Pero... Aquí vienen muchas, güey ¿Qué? Hay que hacernos para atrás Ya me bajó la mitad de la salud, güey En un tiro, no manches ¿Qué me hizo, güey? Bueno, hasta ahora está funcionando Lo que queremos hacer Aunque todavía no le hallo mucho, la verdad Pero... Este... Pues está bueno ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ni, mérdito! Aquí sale alguien, mira Toma Aquí van a salir ¡Ah! Buenas, muy bien Es que bueno que van a nerfear esta subclase Que bueno, perros Toma ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven, ven! Muy bien Eh, no había más güeyes aquí De monos Bueno, a ver Ahí ¡Oh, ay, ay! ¿Dónde? ¿Dónde estaba ese güey, díganme? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el Gabriel, garo de caca? ¡Mira! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡Qué bien! Vamos allá, mira ¡Y, tu mamás! ¿Debiste ver a dónde apuntabas eso? ¿Dónde me va a salir, perros? ¡Oh, no, güey! ¡Ay, güey! Siento que está bien raro este güey ¡Hola! ¡Jugada ofensiva! ¡Oh! ¡No! ¡Me iba a agarrar, maldita sea! ¡Oh, está aquí a mí, güey! ¡Mirich! ¡Muy bien! ¡Oh, qué bueno que nos saltamos allá! ¡A ver, dónde vayas! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien! ¡Mira, aquí vamos a hacer el de esa costa! ¡Otra vez no le digo! ¡Muy bien! ¡Qué maldad! ¡Muy bien, está bien! ¡Oh, changa, mami! ¡Muy bien, güey! Necesito aprender a usar este super, la verdad ¡Oh, saltamos sin lejos! ¡Muy bien, es 30 segundos! ¡Eh, no sabía que tenía... ...que los podías romper así nada más! ¡Ya, nada! ¡A ver, ven! ¡Ah, se acabó el super! ¡Soy más peligroso sin super! ¡Ay, güey! Siempre te les falta mucha estabilidad ¡Oh, no! ¡Todos congelados, güey! ¡No, hombre, no! ¡No y con tres, maldacidos! ¡Eh, agarré los contratos, güey! ¡No agarré contratos! ¡Changos monos! Hasta ahorita no he visto que funcionan muy bien estas cosas Lo que pasa es que no das un melee, ¿verdad que no? Se supone que cuando das el melee Sucede en la magia Pero como no das el melee No funciona Vamos a darle una oportunidad Lo único es que, pues, estas cosas se ven raras Yo lo iba a poner así, güey ¡Oh, hombre, no! Pero estos se ven así como de que... ¡Eh, pero, a ver, ya no te tardes! ¡Ah, mira, hombre, chumado! ¡Ay, qué bonito, güey, qué bonito! Y este... ¿Por qué tenemos esto de heavy? A veces quito el arma pesada Y, pues, se pone una al azar Y se puso esta Y, pues, ni modo, güey Pues con la que tengo que jugar Entonces, por eso a veces me sorprendo Qué tipo de heavy traigo Y, mira, al menos ahorita ya sé que traigo esa magia Sino que hubiera agarrado heavy Y hubiera dicho ¿Qué? ¿Que por qué traigo esto? ¡Toma las zonas! Este mapa creo que tiene muchos enfrentamientos de largo alcance Y, pues, va a estar un poquito complicado utilizar el subpuzil Pero, pues, está bonito, güey Está bonito, vecina Mira, ahora aquí... Pero, está extraño el mapeado Está rarillo Muy bien Pero, ahora sí, perros Muy bien Mira, ahí viene... ¡Ay, Gabriel! Pensé que eras un enemigo El enemigo tiene la ventaja sobre las zonas Ahora vamos a cambiar ¡Hola, Dats! Muy bien ¡Oye, los mata chumadre! ¡Pero he chumadre! ¡Pero he chumadre! Bueno, ahora vamos a este lado Mira, aquí ¡Oh! ¡Yo no te vi! ¡Wow! ¡Pero mi timbre lo mató chumadre! ¡Ya me salvó el aro! ¡El aro! ¡Salvado! ¡Fue salvado! Mira, allá van a salir Cuando nos vean capturar Siempre sale un valladín ¿Qué dijiste, estúpido ya? ¡Equimate! Bueno, a ver Cuidado ya Me dan pendiente que se escuchen pasos de aquel lado Pero vamos aquí, mira Aquí hay alguien agachado ¡¿Quién?! ¡Yo! Ahora vamos acá ¡Oh! ¡Adiós! Mira, aquí van a salir Ay, es que Aquí está esta cosa, güey Me molesta de madre ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy bien! ¡No, hombre! ¡Mi teammate! ¡Hombre, mi teammate! ¡Anda! ¡Bárbaro, güey! Mira, mi teammate va a ir por ahí en medio Él va a ser la carnada ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos, down us! ¡Dámonos! ¡No, me voy a decir! ¡No, vámonos! ¡Vamos, güey! ¡No! ¡Vamos aquí! Aquí, mira ¡Vamos aquí! ¡Zona B, capturada! ¡Jugado, güey! ¡Salté la presión! Solo a ese sujeto he matado con esta cosada ¡Hola, bitch! ¡Ah, rayos, changos! No nos llegamos al mismo tiempo Eso fue injusto ¡No deberíamos hacer eso! Cuidado acá Te voy a defender antes de que llegue ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Te defendí ¡Pues no lo hicieron! ¡Ah, capturada! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Ay, ese güey! Muy bien, dos, gracias Oye, como que se tardó en morir ¿No creen? Ahora, ahora aquí ¿Dónde estás? Híjole, fallaste tu tiro con esta cosa Ya, ya valió madres Bueno, a ver, ahora creo que vamos a C ¡Abuena, dos, buena! Ahora vamos acá, mira ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, Luis, se voy acá! ¡No, a ver, el físico! ¡Ah, huyó! ¡Buena, dos, buena! Allá van a salir Muy bien, Timel, gracias por seguirme Y no me siento cansado El enemigo tiene la ventaja de ser los controlados Otra vez no le vi ¡Toma! ¡Ah, no le vi! O sea, sí le vi, pero no lo maté, güey ¿Qué pasó? Mira, ahora aquí Vamos a aventar este agrainer Quiero ir a donde me mataron, claro que sí Es como que costumbre, ¿no? Ir a donde te mataron A ver si matas al güey que te mata Pues obvio, obvio Bueno, a ver, vamos a agarrar a Heavy ¿Qué tenemos de Heavy? Dije que no me iba a sorprender Pero dije, ¿por qué tengo esta ventaja? Allá Ahí sale alguien ¡Ay, no! Allá ¡Ay, otra vez! Allá ¡Ay, se escondió muy bien mi perro! ¡Oh, no lo maté, güey! ¡Bueno! ¡Ah, es esta cosa! Quiero acabarme el amo porque si no les doy chance de agarrar el mío ¡Oh, güey! La granada molesta, por cierto, de amadres Pero pues de esto se trata, ¿verdad? ¡No! ¡Changos, güey! Está bien, güey, está bien ¡No, no, no! Mira, vamos a poner este game Va a meter algo ¡Algo muy molesto! ¡Ah! ¡Qué bueno que ahora venía! ¡Uh! ¡Está bonito, güey! Mira, ya llevamos tres, eh Como que sí medio funciona, ¿verdad? ¿Qué sí, dudes? O sea, yo vi unos rayitos No sé si sea esto Lo que no vi es cuánto daño le hizo Si no, ya, ya los expertos ahí de Destiny van a hacer ¡No, mamá! ¡Es que eso es para pebé! O los expertos van a decir ¡No, mamá! ¡Estás equivocado! ¡No lees bien! ¡Sprintar acumula carga estática! Y luego Atacas a un enemigo con cuerpo Y va a ser Y ahí va a estar el experto, güey Entonces ¿A quién le importa? Yo voy a usar esta cosa Porque me deslizo bien, vergas Pero pues además vi unos rayitos Y me va la mano Ok Rendición extraordinaria Fíjense que está chida Pero siento todavía Que le falta mucha estabilidad A pesar de que tiene momentos zen A pesar de que tiene cargador táctico Que en realidad no sé si funciona Bueno, mira Vamos a ver Municio constante A ver si sí nos da un poquito más de estabilidad Y se siente mejor Este compensador preparado Este nos quita mucha estabilidad Yo se los juro que prefiero estabilidad Y este pues no está tan chido, güey Pero Pues todavía tengo este Entonces me sorprende que esté tan rarillo Cuando encuentre un Godroll Le voy a poner shader Y hacemos un video Pero no es verdad No lo voy a hacer nada Este me gusta Matar el aire y el aire Y es que como que combina con la textura De las agarraderas Que no cambian de nada Entonces vamos a ver, güey Vamos a ver ¿Qué tal si tenemos un buen rol después? Y es que lo chido es que esta te puede salir a cada ratito Esa sí se puede farmear a gusto No, por ejemplo, el palíndromo O esta madre, por ejemplo No manches O el maldito cañón Lo sueño, güey Ya lo sueño, el perro O a veces estoy dormido Y luego de repente ¡Invasor, invasor! ¿Se hace más video de esta cosa? No me va, no lo haga Está bien feo, güey Es que sí hice unos Pero tenía un chorro de lag Entonces no sabía hacer nada, güey Pero ya descubrí una manera En la que no tengo lag Y pues es la única que puedo hacer, güey Bueno, ya estaba ¡Oh, me resbalo bien rápido, perros! Me resbalo extra Soy bien resbalosa, güey Ay, alguien me dispara en la nuca, perro A ver, no sé qué estoy haciendo No sé a dónde voy No sé qué me dedico, güey ¡Oh, no, manches! Esa es mi chorro Buena, no, buena Mira, aquí vamos a lanzar esto Ay, otra vez no les di ¿Cómo es posible eso, güey? Mira, así les hice el rayito, güey Sí se hace el rayito Pero es después de dar el madrazo ¡Ay, güey! Se me ha engañado Sí, sí, súper, güey Mira, mira Mira, ahí va a salir otro Ah, andere Muy bien Gracias por el amor, güey Aquí gana el que tenga más Stacy's perros ¡Oh, no le di! Buena, güey Buena, buena Mira, ya, ya Ahora sí agarramos tanto Muy bien ¡Ah, muy bien! Te congelaste Perfecto Ahora Allá van a salir, mira Así se murió Muy bien Ahora vámonos de ahí Porque pues que va a salir Sí, sí, pero estoy seguro ¡Vamos, salga! Muy bien Ahora vamos de aquel lado A ver, perros ¿Dónde estás, bitch? ¿Dónde saliste? ¡Toma! ¡Oh, changos monos! Dude Cualquier Caquita de daño Que le hubieras hecho Desde lejos Oh, bueno, aquí ¡Vaya, güey! Hasta que congeló, güey ¡Ay, qué miedo! Bueno, vamos a puchar por acá Muy bien Ahora Vamos a Por acá Vamos por B ¡Oh! Bueno, se murió Mira qué bonito Baila Es que esas patas Aquí se vendió Bueno, a ver Aquí cerramos su cartón Aquí me voy a barrer Chiquis Madre ¡Toma! ¡Aquí está! ¡No! ¡Hombre! Me tardé muchísimo En atinarle a ese güey ¡A dónde de güey! Ahora ya ¡Ay! ¡Perdón! ¡El enemigo tiene ventaja de zonas! ¡Tres minutos! Muy bien Ahora Van a salir por allá Mira ¿El super era enemigo o no? Bueno, a ver No, vámonos por acá Mejor Si estuviera más lejos Igual hice ¡No! ¡Ay! ¡Otra vez no lo congelé! ¡Chinga! Y es que ahí estaban dos Yo dije Aquí cógelo a dos güey Pero creo que me estoy apresurando a usarlo Yo digo ¿Qué es eso? Muy bien Mira Es que sí es muy útil Güey Desde muy lejos Y por eso la uso De verdad Porque pues con esta madre No puedes dar desde Desde muy lejos ¡Ay no! ¡Me tiene miedo! ¡Es un tracheo! Yo pensé Que iba a estar Utilizándolo Como el Del cazador En el que te barres Haces un melee hacia arriba Y salen los rayitos Güey Están con ganas Pero la verdad Es que este No hace daño Tan lejos El alcance Que tienes No es tanto Como el del cazador Y eso me destantea Un poquito Entonces Tienes que aprender A utilizarlo bien Y por ejemplo El daño Del cazador Es como En un área De efecto Y este Tiene Solo el daño Enfrente Lo principal Es que creo que Necesitamos acostumbrarnos Al movimiento Que hace Y luego Ya ahora sí Hacer el uppercut Pero está interesante Hace cuenta Que haces la habilidad Y los congelas Y luego cuando haces El melee Ya empieza a hacer el daño Pero no sé si haga daño Ese es el problema Pero Sí funciona O sea De que funciona Funciona Probablemente no Optimamente Pero Sí Yo lo que tengo Es pues mucha fuerza Y es que como La subclase en sí Te quita 10 de fuerza Mira Tienes que tener 10 extra Todavía Aquí ¿Dónde voy a atacar? Yo digo que Siempre voy de terco Aunque me partan La madre solo No 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 Ya van a empezar Cabrones Oh no 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 Buena ¿Dónde? ¿Dónde? Mira aquí está Ah cabrón Ah cabrón Ay wey Déjenme rascar A ver si Déjenme huel Wee Pero Me rascó la nariz No sean puerco Muy bien Muy bien Ahora ¿Quiénes? Muy bien Hombre Mis teammates Andan Que breves No le vi Están muy lejos Wee Chingados Acérquense Atáquenme Wee Nomás le aplano Wee Al botón Y ya Hola No se salió un remate Ya eh ¿De qué voy a poner esto? ¿De dónde salió por acá? Chinga tu madre Otra vez la mentira De Felwinter Bueno Ahora sí vamos Salve No Si hubiera seguido corriendo Wee Muy bien Oye Está bien Cerda esta madre Salve ¿Dónde estás? Se me hace que es un smoke ¿No? Mira Hacieron un smoke Bueno ¿Sabes qué? Voy a salir acá Acabo ya están aquí Se perdida A ver ¿Dónde estás? Me co... Ay Te digo que no nos atina Toma Eso sí Que los dejo callados Bueno Ahora van a salir por aquí Ahora van a salir allá Buena Buena Aquí hay un sujeto No ¡Muero! Ay Llegó la mentira De Felwinter Ya se murió La mentira De Felwinter Ay Otra mentira De Felwinter Ay Te amo Destiny Un chingo Mucho te amo Eres lo mejor A ver Vamos aquí Está muy lejos Oh Ok Oye No hice ni una Baja Con ese Con ese Super Que de A ver ¿Dónde está? Ah Lo doy por terminado Enemigos Toma Oh perros Los moví Jajaja Oh me caí Buena Oh Ay ¿Dónde está este güey? Estaba el meco No mira Aquí voy a poner Así No sé por qué Así Pero Me ayuda a eso Oh Salí muy lejos Vámonos ¿Dónde estás? Muy bien Qué onda güey Si se escupete Era esto Agachado compa Ay güey Ay ya me voy Muy bien Vámonos A rayos Chango Humanos Muy bien No hombre Güey Te vas a morir Muy bien Como no tengo mi Melee Entonces me voy a atacar Pobre idiota güey Uy pero aquí viene alguien Oh Changos Malditos Mancos Monos Oh Oh no lo maté güey Ay es que llegaste tú Y llegaste tú Maldito manco Disparando desde Hasta mi pobre corazón A ver Ahí Esa granada güey Me gustó Soy fan de tus granadas Mira aquí va a salir a huevo Cuidado Cuidado No Ya no vamos a Vamos aquí Ay es difícil ¿Por qué me jaló hacia afuera güey? No hombre Vete al Chorilo Ah ¿Por qué no hice mi perde güey? No mames Toma Toma Jejejeje Jejeje 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 A ver A ver Van a agarrar Heavy Si Jejeje Jejeje Muy bien Muy muy bien A ver Beeen A ver Muy bien Ah Changos La mentira De Felwinter Para variar No Mames Oh Zona perdida No Jugada ofensiva Güey ¿Para qué me meten Esta partida? ¿Cuánto vamos a durar Güey Aquí? Y luego Encima hay Fantasma Güey No mames Me murieron Dos güeyes No mames Aquí Vamos a tocar Lo que no está mal También Changos 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 Oh Qué bueno Muy bien Mira Mira Ya tenían Pinchos Esa cosa Güey No mames Ya tenían Este ¿Cómo se llama Eso? Nos quedamos Sin medallas Caramba Mira Dos veces Seguido Es que ya llegué Yo Perro Muy bien Ah Changos Malditos manos Oye ¿Cómo me dio? Ah El tesoro Decrépito Bravo Eh No le di ¿Qué pedo? Bueno Bueno Ya Aquí van a salir Oh Eh Pero lo congelé Bueno ¿Cómo me mató Si lo congelé Díganme Yo estaba esperando Que me pasara eso Cuando venga Un super Les voy a dar En la herida Y no Bueno Muy bien Ahora van a salir Allá Doble super Perros Muy bien Ah Oye No mames Esa escopetera No manches A ver Allá van a salir Ahora El enemigo Te ha derrotado Ah Ah Te la pelas Te la pelas Toma Toma Infeliz Muy bien We're all in this Together Pipi Eh ¿Por qué te vas Teamate? Estamos en esto Juntos Hola Perros Ah Aquí estabas Muy bien Muy bien Aquí van a empezar Al salir Oh Vámonos Ah Changos Manos Mira Se pone chido Ya le estoy agarrando Más a meninos Que significa Que O sea Voy a ser Voy primero Muy bien Otra vez Tú Bueno Ahora Aquí Igual que hace ratito Oh No es cierto Changos Manitos Manos Por que me atacaron Antes Oh Gracias Por estar I Ok Muy bien Oh Yo pensé Que si le iban a dar Mecos Aquí era para la Sí Ya sé Siento que no estoy aprovechando Mis Mis recursos Del todo Entonces hay que darle Muy bien Mira A ver si A ver si regresas Esto Meco Zona B Perdida El enemigo Tiene la ventaja Sobre las zonas Omniverse Can be frightening Ah Listo Esto Esto Como No Yo No 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 De nada No No Vamos a hacer Esto Es Oh Qué bonita Wey Oh Maldita Sea Todo Muy Bien Este Que ¿Qué es Esto ? ¡Bala idea! Muy bien. Lo congelé aquel güey, no. Ahora aquí está. Bien. Ahora aquí lo voy a barrer. Lo voy a hacer esto. Ah, bueno. ¡Venga, venga, venga! ¡Hatimates! ¿Por qué está haciendo esto? Te la vas a pelar. Muy bien. Ahora vamos aquí, mira. ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡No! Aquí van a salir, mira. ¡Toma! Ahora creo que van a salir por allá. Eh, si me dieron cargador mortal, yo pensé que no me lo iban a dar. Muy bien, aquí. ¡Oh, no! ¡Ah, ya, mamá! Están por ahí, gracias. Estaba regresando a los tiros. ¡Oh! ¡Oh, son dos güeyes! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Hombre! ¡Ándale! ¡Arzo como eso! ¡Vamos rápido! ¡Changos malditos monos! ¡Me quiten tus asuntos! ¡Feed the corner chingados! Bueno, ahora están a cambio. ¡Una victoria bien pegada! ¿Cómo vieron la rendición extraordinaria? Está interesante, ¿a que sí? Lo bueno es que cuando la necesitamos funciona de manera increíble. Este no se me hace el god roll, la verdad. Yo digo que le falta mucho más en estas ventajas. Y también acá abajo porque sí se siente medio gachillo cuando estás disparando a lo lejos. Y no es por... Yo digo que no es tanto por el alcance pero por la estabilidad. Cuando tienes más estabilidad es más seguro que des los disparos a la cabeza. Y por ejemplo, el subfusil de Rasputin que disparaba... O sea... ¡Perfecto! ¡No, hombre! Ese está bien chido. Con este también lo puedes lograr, ¿verdad? Pero es un poquito más difícil porque tiene mucho daño. Y eso es lo que dice aquí. Pues es armazón agresivo, tiene mucho daño pero mucho retroceso. Entonces, si está complicado de controlar, vas a dar menos disparos a la cabeza. Pero obviamente vas a hacer más daño cuando les des a la cabeza, ¿no? Yo digo que encontrando un rol perfecto podemos probarla mejor. Porque pues esta es una de más o menos X. Pero pues lo chido es que se puede farmear muy fácil, ¿no? Y bueno papus, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado. A mí me gustó muchísimo hacerlo para ustedes. No tienen idea de lo mucho que me divertí. Y nada más espero que tengan un excelente día. Bueno, espero dos cosas. Espero que tengas un excelente día. Y también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. ¡Bye!